La entrevista con Pedro Bustamante. Pedro, antes que todo, una sincera felicitación. Una jornada bastante fuerte, extenuante, ¿no? Pero se ve coronado por ahí con una medalla. Usted gana la segunda medalla para la Guasco en los 110 combayas. Platícanos cómo se siente. Me siento muy bien, contento. No en todo, pero se hizo el máximo esfuerzo. Es lo que cuenta. En tercer lugar, con una marca 14-35, pues está bien. Es buena marca y además considerando buen lugar con quienes corre a un lado para que la gente tenga una referencia con quienes ahí se está acodeando, ¿no? En el primero o segundo lugar. Sí, en primer lugar, pues, Fernando Rodríguez acaba de romper Reco Mexicano en esa prueba. Y José Antonio Chespi también quedó segundo. Y, pues, yo, tercer lugar, pues ahí estuvo fuerte. Pedro, ¿cuántas medallas de Universidad Nacional ahora tiene ya con esta? Es mi segunda, el año pasado también en 110 y esta. ¿A quién se le dedica? ¿Con quién la desea compartir? Pues, primeramente, gracias a Dios y a mi familia y a mi novia.